El no te revivo. Este es el individuo que juega y básicamente caes muerto, pero de repente decide no revivirte porque tiene que terminar de matar a un mayor o un enemigo con el que está peleando. Y dice, sí, 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 ahora voy. Y sigue peleando. Y vos ves que te estás por morir, te estás por morir. Y dice, sí, ya voy, ya voy, sí, ya voy. Termina de matar, te mira, aparece un lector y lo mata. Hoy vamos a hablar de los tipos de jugadores de Space Marine 2 porque déjenme decirles que hay muchísimos tipos de jugadores. Por ejemplo, el consumidor. Este es el sujeto que agarra absolutamente todos los consumibles que hay en el maldito juego. Oh, hay una curación, la voy a tomar. Oh, hay otra curación, la voy a tomar. Tiene 15 curaciones y los demás no tienen ninguna curación. Tiene la armadura completa y dice, vamos a agarrar la armadura para sumarme ese pedacito pequeño que no piensa en el equipo lo más mínimo. Y vos estás ahí con el sniper que tenés tres balas y de repente decís, oh, hay una caja de munición. Y de repente aparece el consumidor y se lleva a la caja de munición, a pesar de que es un bulwark y no utiliza la puta arma una puta vez para matar nada. Y estos son los tipos que no tienen ni perra idea de qué hacen las semillas genéticas, pero la agarran y luego se mueren. O luego agarran una reliquia y la dejan tirada. Básicamente, no es bueno tener uno cerca. El lorecero. Este es el individuo que no tiene ni perra idea del lore de Warhammer 40.000. Tenemos por un lado a alguien que se viste de ángel oscuro, otro un ángel sangriento, otro un lobo espacial. Todos perfectos con la simbología adecuada, a pesar de que el juego te muestra. Y de repente aparece el lorecero. Un individuo con una pierna violeta, la otra rosa y el torso amarillo por alguna razón que desconocemos. El lobo de Horus en un costado, el águila imperial en el otro y el puño de Rogaldorn. Y nos mira a todos como diciendo, ¿qué? ¿Por qué me miran así? Y no solamente es un dolor para los ojos y para el lore, sino que también te juzga. De repente te ve vestido de puño imperial y dice, te vestiste de amarillo y pareces Iron Man. Y te pusiste un puño en el brazo porque, oh, quiero tener un puño por ser muy poderoso. No tiene ni perra idea de lo que está hablando. Después tenemos el no sniper. Este es un sniper que al parecer no se dio cuenta que es un sniper. Va totalmente al combate cuerpo a cuerpo y se muere. Y no elige un arma sniper. Tenemos un sniper y el arma que elige no es un sniper. Y dice, oh, me quedé sin munición porque estoy usando otro arma que no tendría que ser un sniper. No mata ningún enemigo de lejos, tampoco mata ninguno en cuerpo a cuerpo. Pero se siente bien porque le gusta usar ese arma y le gusta usar esa apariencia de clase. Pero no ayuda al grupo y en general los vemos en dificultades altas. También tenemos al finisher. El finisher es ese que te saca todas las ejecuciones. Estás a punto de ejecutar algo, aparece el finisher. Generalmente un vanguardia o algo así. Pum, aparece de costado, pum, te saca la ejecución. Decís, bueno, pasa a veces, voy a pegarle a otro enemigo, pum, te saca la ejecución. Está full vida. Hay un enemigo rojo, él lo tiene que destruir. El finisher necesita tener la ejecución. No importa que vos la necesites, que estés a punto de morir, te necesitas curarte un poco de blindaje. El finisher tiene que tener tu ejecución. Es más, quiere la de él, que la termina ahí y va a buscar primero la tuya para después agarrar la de él. Y estos tipos son extremadamente, extremadamente densos cuando aparece un carnifect. Porque tienen que tener la ejecución del carnifect. Porque se ve extremadamente vistosa matar un monstruo gigante de ese tamaño. Y entonces, ¿qué hacen? Disparan con todo lo que tienen. Pero antes, antes de que termines de matar al carnifect, dejan de disparar y se acercan y se quedan a la espera apretando la letra para ejecutar, 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 ejecutar. El problema es no solamente eso. Cuando los tres del equipo son todos finishers y de repente están haciendo miércoles al carnifect y de repente todos dejan de disparar. Y todos empiezan a apretar la tecla porque quieren ejecutar. Y el carnifect se da vuelta y los mata a los tres al mismo tiempo. Dejen las ejecuciones para los demás. ¡Sánganos! Tenemos el retrasado. El retrasado es el que siempre está atrás. Uno está avanzando, es un bulwark y de repente llega una puerta o llega una botonera. Se da vuelta y ve el nombre del otro a 500 metros. ¿Pero qué miércoles está...? ¿Qué estuviste haciendo todo este tiempo? No, me quedé peleando con un zoántropo. O me quedé peleando contra un mayorit. O me perdí. Siempre está lejos. No importa lo que estés haciendo. A veces uno termina una orden y dice ¡Oh, por Dios! ¡Qué difícil que fue esta horda! Y de repente te das vuelta y este tipo está en China. Ni siquiera está peleando con una horda. Está dando vueltas buscando cosas. Y vos le decís ¿Pero qué haces? Encima para colmo generalmente estás enfrente de una puerta o en una habitación pequeña esperando que se cierre la puerta o que suba el ascensor y tenés que pelear contra una horda, mayoris, un carnifect, dos zoántropos en el ascensor hasta que el otro decide llegar. Y cuando llega no podés apretar el botón del ascensor. Así que básicamente se mueren todos. El granadero. Este es un tipo al que le encanta coleccionar granadas pero no le gusta tanto coleccionarlas como tirarlas en la mitad de una horda cuando vos estás combatiendo y te queda medio punto de vida de si voy a hacer una ejecución y de repente la onda expansiva de la granada te saca del lugar y no podés pegar al enemigo. Y no le encanta tirar una. No, no, tira dos o tres al mismo tiempo. Bien como para que rebotes de un lado a lado mientras aparece un Lictor y te salta encima en la cabeza porque estás rebotando por las granadas. Eso sí, a veces te avisa. Te avisa en el mismo momento que tira la granada de modo que no podés salir, no podés escaparte y así no tenés ni idea de dónde tiró la granada. Capaz saltás por el costado y la granada te explota en el costado de la cabeza. Dejen de tirar las putas granadas y la mitad de todo cuando hay otro aliado en combate. Por el amor de Dios, tenemos el level 2. El level 2 es un individuo que es level 2 y dice voy a hacer dificultad letal y entonces estás jugando y se te une como el level 2 obviamente pintado de ultramarín ni siquiera se molestó en pintar y dice no, no, yo voy a poder y avanza jugando como generalmente es un random y se muere por supuesto porque es level 2 pero por alguna razón piensa que puedes jugar las misiones más difíciles y uno dice bueno capaz aprende no, no, no aprende sigue intentando y se sigue metiendo una y otra vez hasta que alguien le permite y lo carrea y básicamente dice ah no, sí, sí, me carrearon por suerte subí a nivel rápido porque quiero subir de nivel rápido pero claro, le pone la carga a los demás y no le importa una miércoles. Estos son los tipos que se quejan y dicen ah, me expulsan de todas las partidas no puede ser y se puede ir a llorar en internet porque se expulsan de todas las partidas ¿Por qué sos nivel 2 macho? ¿Por qué no sos nivel 25 con todas las armas y me ayudas un poco en vez de que tenga que carrearte? ya es bastante difícil para contar a los enemigos y encima tengo que carrearte y básicamente nos tratan a todos los demás de discriminadores porque los sacamos de la partida porque no queremos jugar con eso no, no, no esforzate igual que nosotros llegate acá como llegamos nosotros y ahí podés unirte tal vez al grupo y sea más razonable. Tenemos el que es una chica esta es básicamente la jugadora que juega para el culo porque conmigo es lo siguiente las chicas juegan para el culo este tipo de juegos son muy buenas en otros juegos como ajedrez pero en este juego son un desastre no vas a ver una chica con una espada sierra masacrando enemigos al mismo nivel que lo hace un hombre capaz alguna chica hay seguramente siempre chicas gamers que son super OP pero a términos generales si estás jugando con una chica es totalmente diferente la aproximación le tenés que indicar las cosas le tenés que decir ok ahora te revivo ahora te ayudo pero convengamos que es más divertido porque uno dice ok bueno le ayudo a esta chica porque es una chica si sos un tipo olvidate te saco de una patada y no volvés a aparecer más créame esto mujeres si están viendo este video si creen que las tratan como que no saben jugar porque realmente no saben jugar no tienen ni idea como tratamos a un hombre que no saben jugar le damos una pateada a una patada es un permaban que hasta desaparece del servidor pero igual nos gusta jugar con ustedes después tenemos el progresista este es el individuo que generalmente no tiene ni perra idea como la mayoría de los progresistas de Space Marine 2 ni de Warhammer 40.000 y entra al juego y lo primero que dice es hey ¿por qué no puedo hacerme una mujer? ¿por qué no puedo pintarme el pelo de rosa? estos son los salamelones con patas que vienen a mi servidor el servidor de Crazy Jule que justamente es anti-woke y lo primero que le dicen es ay sí yo no sé por qué esta gente se anda quejando de las mujeres justo es ok patada en los dientes después tenemos el racista este es un individuo que no quiere jugar contra otra raza dice no el caos no yo estoy entre estos individuos no, no quiero jugar contra el caos o no, no quiero jugar contra los tiránidos simplemente no quiere o quiere pelear contra tiránidos o quiere pelear contra caos pero no le gusta pelear contra alguna de las razas todos tenemos alguno de estos la mayoría son contra el caos no les gusta pelear contra el caos a mucha gente en mi caso porque el caos no sangra o al menos los marines del caos no sangran hacen lucecitas de colores y purpurina violeta no, no, no no me gusta quiero ver la sangre quiero ver la destrucción así que bueno podría decirse que estoy dentro de este grupo el hablador también estoy dentro de este grupo el hablador es esa persona que de repente se pone a discutir temas totalmente banales en dificultad 5 de repente te empieza a contar sobre toda su operación que se hizo sobre el apéndice cuando estás en la mitad de dificultad 5 y no deja hablar a los demás y como los otros están concentrados lo dejan seguir hablando y este se va por las ramas empieza hablándote del apéndice y termina hablando de cómo funcionan los agujeros negros cuando termina la misión y decís como mi hijo le llegué a esto y lo tenés que tolerar 10 minutos más después de que terminó la misión hasta que decide irse o vos decís mirá me están llamando a comer el silencioso este es todo lo opuesto este es el que no comenta absolutamente nada lo pueden estar matando 3 lictors y uno ni enterado y de repente dice oh me mataron pero como te moriste no había 3 lictors pero porque no avisaste que había 3 lictors o aparece un zoantropo volando y generalmente la gente putea la gente dice algo porque apareció un bicho este no dice nada y de repente te cae por el costado un golpe de puta madre de un zoantro porque decís pero que carajo y lo ves a él peleando ahí al costado y decís pero por qué no avisás ah no tampoco te avisas cuando se mueren se mueren y si no estás prestando atención porque estás en la mitad de una batalla dicen me morí ok te moriste si si hace 5 minutos que estoy en el suelo y ahora terminé de morirme te lo comentan por ahí así al pasar ese también es el tipo que no te responde que de repente le decís agarra la curación y no dice nada y no agarra la curación o agarra la munición y no dice nada y no agarra la munición y le tenés que andar diciendo me estás escuchando y te quedás ahí parado hasta que la persona registra que le estás hablando y dice ah esto del dialecto es mantener una comunicación con el equipo hay muchos individuos que podrían ser el silencioso el lobo solitario este es el que se manda absolutamente solo a absolutamente todo este siempre está adelante de todo tratando de matar todo él absolutamente y no te dice absolutamente nada está tratando de masacrar todo cumplir todas las misiones y no le importa el equipo ni lo que haya atrás si necesita munición la agarra si necesita curación la agarra y encima para colmo se va solo y te dice eh pero ustedes no me saben seguir o pero ustedes no me siguen bueno yo la necesitaba y que lo necesitas porque sos un suicida que está yendo ahí adelante pero no este es el lobo solitario lo que da más bronca es que algunos lobos solitarios son muy buenos jugadores y no se mueren nunca entonces uno no les puede decir deja de irte adelante solo porque es como que vos sos el que se está quedando atrás o los dos son los que se están quedando atrás pero hay muchos lobos solitarios desafortunadamente muchos son buenos en contraparte tenemos al mosquito si yo le digo el mosquito vieron cuando un mosquito está tratando de entrar por una ventana que tiene un cristal y básicamente rebota contra el cristal vuelve a rebotar otra vez rebota contra el cristal bueno esto se extrapola a space marine 2 este es el individuo que de repente dice soy un sniper tengo un cuchillo voy a golpear al carnifex en combate cuerpo a cuerpo lo cual claramente es una mala idea y le pega al carnifex y el carnifex lo saca volando y dice voy a volver a golpear al carnifex y vuelve corriendo al carnifex y lo saca volando y de repente cae muerto por supuesto no puede evitar caer muerto y el carnifex se corre uno va y lo revive y apenas lo revive dice creo que voy a hacer algo diferente voy con el cuchillo voy a matar al carnifex la puta madre que lo parió este tipo no aprende y hace lo mismo con absolutamente todo se manda de cabeza corriendo a repetir exactamente lo mismo y ni siquiera trata de probar otra estrategia diferente tenemos a el culpador este individuo no tiene la culpa de nada es como yo si se muere es culpa del joystick es culpa del teclado es culpa del mouse es culpa del lag del juego es culpa de los compañeros es culpa de algo que está en los problemas de los tiranios o del caos o de la cámara pero nunca es culpa de él es básicamente un individuo totalmente inmortal perfecto y eterno que si se muere es porque es una combinación errónea de cosas que pasaron en el universo que está en contra de él y podemos escuchar cosas como yo lo esquivé ese disparo de sniper no me tendría que haber pegado o me pegó atrás de la pared eso es trampa no pero yo lo había bloqueado o no pero me apareció encima y una de las mejores una de las que uso yo es el no sé que me mató de repente estaba jugando bien y exploté evidentemente algo pasó culpa mía no puede ser tenemos a el positivo el positivo este generalmente el último individuo que elige un personaje y tenemos dos personajes de combate cuerpo a cuerpo y el último dice en vez de agarrarme el sniper voy a llevarme un tercer personaje de combate cuerpo a cuerpo y uno le dice no pero necesitamos matar enemigos de lejos no no porque si jugamos con los personajes que nos gustan nos va a ir bien aparecen cinco zoantropos tres enemigos voladores minas por todos lados un neurotropo y básicamente se envuelen todos porque nadie tiene potencia de fuego para dispararle de lejos y ahí decimos eh positivismo no funcionó no cierto no bueno pero la próxima lo vamos a poder lograr este es el tipo de individuo que no importa lo que le diga jamás piensa que es un problema de composición de equipo de las armas que lleven o de las clases siempre es bueno se dio la casualidad de que en la misión nos tocaron enemigos en tal configuración y toda la pelota pero la próxima vez nos va a ir mejor básicamente siempre piensa así y por último en el día de hoy tenemos el analfabeto este es el individuo que no sabe leer porque no aprieta un puto botón en su perra vida estamos en la mitad de un ascensor peleando en contra de los enemigos hay uno que no está haciendo nada y lo único que tiene que hacer es apretar el botón y no lo aprieta no tiene la capacidad y cuando te tocan tres analfabetos básicamente los tres se meten en el ascensor y la horda llega porque nadie apretó el botón y ni hablar que le pidas que complete objetivos de misión o que vaya a algún lado o en una dirección ¿por qué? porque estás muerto si es el último que queda vivo así que ahí tiene hermanos esos son algunos de los estereotipos que he visto en Space Marine a lo largo de cientos de horas ya de Space Marine díganme si les gustó díganme si les entretuvo el video porque estoy tratando de ver si hago un poco más de comedia en el canal y metiendo un poco más de mi comedia absurda que tengo capaz los entretiene capaz no me voy a dar cuenta de si el video tiene éxito o no pero déjenme en los comentarios si les parece entretenido o no les parece entretenido y díganme por favor en qué estereotipo se encuentran ustedes o qué estereotipo es el que ven más si les resultó interesante o les resultó útil alguno de mi contenido que he hecho hasta ahora sobre Space Marine 2 consideren suscribirse al canal y tienen nuestro Discord en la descripción donde tenemos toda gente pero jugando y destruyendo este juego de las formas más épicas posibles de momento hermanos paso a retirarme Hard Dark and Go y nos veremos la próxima